¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos un notición otra vez. A cada rato le traemos buenas noticias. Es parte de nuestra obligación en este espacio. En la actualidad el promedio de vida de la especie humana, este dato es de 2017, es de un poco más de 72, 73 años. Hay países en donde el promedio de vida es de más de 85 años, como en Japón. En España, en donde hay muy buena comida y además hay un muy buen nivel de vida general, no se vive ni de broma con las neurosis que tenemos aquí en México, los expertos dicen que los niños que están naciendo en estas fechas en España tienen un 50% de probabilidad de alcanzar los 100 años de edad. Esto es realmente espectacular, verá. Durante casi toda la historia de la especie humana, el promedio de vida fue muy bajo. Si usted considera todos los nacimientos que había en el paleolítico, el promedio de vida le da como de 16 años. Ahora, si una persona lograba llegar a los 15 años viva, tenía una buena probabilidad de alcanzar los 33 o 34 años. Entonces, cuando usted busca información sobre el promedio de vida a lo largo de la historia de la especie humana, encuentra a veces reportados 16 años o 34 años. Aquí le establecemos la diferencia. El asunto es que se vivía muy poco en aquella época y durante casi toda la historia de nuestra especie, el promedio de vida fue bajísimo hasta que se inventó la ciencia. Empezamos a descubrir el papel de las bacterias en las enfermedades infecciosas, descubrimos la manera de crear vacunas, inventamos el concepto de la antisepsia, bla, bla, bla. Se desarrollaron los rayos X, nuevas técnicas quirúrgicas. Por mil caminos diferentes empezamos a encontrar la manera de evitar o corregir problemas de salud graves. Y por eso ahora vivimos tanto. Solo que en la actualidad, el vivir mucho significa enfrentar a unos fantasmas verdaderamente desagradables. Parkinson, Alzheimer, Parkinson, bueno, ya está, ya empieza a estar más o menos controladito, pero el Alzheimer, cáncer, otras formas de demencia senil, problemas degenerativos, parece que son amenazas de las que no podemos escapar. Pues mire, tiene tiempo que los expertos en nutrición, expertos en biología celular, biología molecular y otras disciplinas, saben, porque lo han visto en el laboratorio, que cuando toma usted un grupo de ratas y les da de comer menos de lo normal, las ratas viven mucho más tiempo. Antes de seguir, no saque conclusiones equivocadas de esta cápsula. No se autorrecete dietas de restricción calórica. Es una manera casi segura de producirse un problema de salud grave. Queda subrayado. Seguimos. Usted toma ratitas de laboratorio y les da mucho menos comida de la que normalmente se les da. La comida que se les da se calcula con mucho cuidado. Exactamente cuántas proteínas, cuántas grasas, guapapá. Estas ratitas viven más. Y no solamente viven más, sino que viven mejor. Al final de sus vidas no muestran signos de enfermedades degenerativas parecidas a las que le mencioné hace rato. De su equivalente en las ratas. No se había hecho un estudio suficientemente detallado de cómo funciona este proceso de restricción calórica, así se llama formalmente, hasta que fue presentado el trabajo que nos ocupa el día de hoy en la revista Cell. Cell significa célula en inglés. Cell es una revista que tiene más de, lleva para 150 años, un poquito más de existir. Es una de las revistas más importantes del mundo de la biología. Esta super revista Cell ha sido tan trascendente, se ha hecho tan fuerte el editorial que ya comenzó a publicar otras revistas desde hace algunos años en donde se presentan trabajos muy especializados sobre distintos aspectos que tengan que ver con la estructura y función de las células en general. Pero la cabeza de esta superorganización sigue siendo la revista Cell. Bueno, en esa revista, una de las de mayor prestigio en el mundo de la biología y, por lo tanto, en el mundo de la ciencia. Un grupo de investigadores, principalmente del Instituto Salk, en el que, por cierto, participan varias personas con nombres latinos, latinos, por ejemplo, Concepción Rodríguez Esteban o Juan Carlos Ispisúa, llevan un seguimiento estrecho de ratas de laboratorio que comieron 30% menos calorías de lo que normalmente se aconseja para una rata. Es decir, era una dieta de restricción calórica. Acuérdense que las calorías, el término calorías se refiere a una unidad que sirve para medir la energía que liberan los alimentos. Entonces, se les daba menos comida a estos animales y la manera de medirlo era midiendo precisamente la cantidad de energía asociada con cada alimento. 30% menos calorías a estos animales. Obviamente, la dieta muy bien balanceada para que no tuvieran problemas de inanición, etcétera. Lo que presentan las personas que comen poco sin consultar a un experto. Estos animales fueron seguidos desde que tenían 18 meses hasta que tenían 27 meses. En términos humanos, es como si hubieran seguido a una persona desde los 50 hasta los 70 años de edad. Es decir, siguieron estas ratas desde que entraron a la tercera edad y casi hasta el final de sus vidas. Se estudiaron 168,703 células provenientes de muchos rincones diferentes de estos animalitos. Los riñones, el hígado, el tejido graso, la piel, la médula ósea, el cerebro, músculos. Y se encontró que efectivamente todos estos tipos celulares tenían mucho menos desgaste. El comer poco pero bien balanceado hizo que estas ratitas vivieran mucho más y mucho mejor que las ratitas normales. sabemos que lo que en estos términos lo que vemos en ratas se aplica a los seres humanos. Probablemente no en las mismas proporciones. No lo sabemos todavía. Pero lo cierto es que una dieta de restricción calórica cuidadosamente calculada por un médico especializado experto podría esto es lo que lo que está por verse en seres humanos pero hay buenas posibilidades de que esto ocurra. podría ayudarnos a vivir mucho más con más salud y podría ayudarnos a esquivar o cuando menos a reducir de manera importante el impacto de las enfermedades que actualmente tienen limitados incluso postrados a millones de individuos en todo el mundo. Esta es una buena noticia. Dentro de poco vamos a contar con nuevas técnicas para comer lo correcto y vivir más y no solamente más más importante todavía vivir mejor. Nos gusta traerle buenas noticias. ¿Le gustan? Por favor deje un comentario aquí abajo y si no quiere usted dejarlo por otro lado ahí tiene usted nuestro sitio web www.lexplicador.net y las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que el explicador somos siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem Gracias